Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor, anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad, al son de instrumentos de cuerda, con música suave, de arpa y de salterio. Oh Señor, Tú me has hecho feliz con Tus acciones, Tus obras me llenan de alegría. Oh Señor, qué grandes son Tus obras, qué profundos Tus pensamientos, sólo los necios no pueden entenderlo. Tú aumentas mis fuerzas y viertes perfume sobre mi cabeza. Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán fuertes y los sanos, y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!